Bueno, llegando al Jeep Vest, contamos un poquito de dónde vienen y cuántos son. Bueno, buenas tardes. Una travesía hoy para llegar hasta acá nos llevó casi mil kilómetros. Estamos viniendo de Asunción, de la zona central. Venimos conociendo lo que es la fecha. Es la primera vez que estamos viniendo. Venimos conociendo un poco la fecha por medios sociales y nos dio tanta incógnita, tanta incertidumbre que queríamos venir a conocer. Ya que nos queda un poco cerca y ver el festival realmente como se ve desde lejos parece ser espectacular. Y eso lo vinimos a corroborar y a divertirnos un poco con los amigos. ¿Cuántos Jeep vinieron? ¿No son toda Asunción? Vinimos, sí, la mayoría son de Asunción. Vino una patrol de Roca Alonso, una Montero de Roca Alonso, una Montero de Itagua, dos patrols de Atirá. Y mañana viene una patrol más de encarnación. Estamos, como se dice, ansiosos y ya notarán por nosotros porque hoy miércoles ya vinimos de tan lejos. Dejamos todo lo que teníamos para venir a cumplir, como se dice, este... A disfrutar el fin de semana. A disfrutar, hacernos de vacaciones un poco y pasarla bien con ustedes, conocer gente buena, nueva y hacer lo que a nosotros nos gusta. La verdad que vinimos a divertirnos, a hacer show y llevar algo a nuestras casas. Gracias. Un saludo a todos y nos vemos en estos días, presentes en la pista. Vamos a estar en ambas pistas, en Country y en Xtreme, haciendo unos desfiles para la gente.